que lo lleva a cada escenario, lo lleva en el corazón, lo sabemos también. Fernando, buen día. Buen día, chicos, ¿cómo están? Muy bien, y contentos porque es verdad que vas a andar por acá por Los Pagos, por Luján. Nosotros estamos en Pilar, estamos cerquita. Sí, así es. En abril tengo una girita que hacemos, aprovechando unas vacaciones que tengo del espectáculo de Fátima Flores, que estoy con ella. Bueno, me quedó así un mes y dije, bueno, vamos a hacer... Hace mucho que no hago Sandro y, bueno, nada, con sus músicos decidimos volver a hacer una, como te dije, una pequeña gira y, bueno, poder llevar la música de él por los teatros como lo veremos haciendo siempre, ¿no? Te extrañamos, Fernando, te extrañamos. Y la verdad que con esto de la serie es como que dijimos, ¿dónde estás, Fernando? ¿Vos la ves, la serie? Sí, me encanta, me encanta. Más allá de algún desajuste de años y de cosas que han pasado, obviamente que es una ficción, pero me gusta, la disfruto mucho, la disfruto. Me parece que está muy bien todo. A nosotros también. La verdad que estábamos conversando que la serie nos gusta mucho, bueno, hay mucho público que dijo, vamos a ver la serie, que son fanáticos. Y aquellos que no son fanáticos, que no conocen a Sandro quizás, se lo han perdido, lo están descubriendo ahora. Sí, está muy bueno. La verdad que el laburo actual está bien. Te digo, hay algunos desajustes de tiempo, ¿no? De datos que me hubiesen gustado que sean más certeros, porque al fin y al cabo no torpecen la trama, ¿viste? Claro. Pero no, está muy bien, la disfruto, la verdad que la disfruto mucho. Supongo que ya te lo han preguntado, pero nosotros nos preguntamos desde el momento en que nos enteramos que iba a estar la serie, ¿por qué vos no estás? Y yo tampoco lo sé, me encantaría saberlo. Realmente cuando abren la convocatoria, primero lo que pedían era gente que cante Sandro, que imite a Sandro. Esas eran las primeras convocatorias de Telefe, que tenían que mandar un currículum con fotos, con tener que ser parecido a Roberto, era una de las condiciones. Claro. Obviamente que mandé todo el material, nunca tuve respuesta, y después, bueno, salen desde la parte oficial, salen a decir que no querían imitadores, cuando era lo primero que estaban buscando. O sea, de todas maneras, lo único, no está perfecto, pero lo único que me molesta a veces es que crean que alguien que hace imitaciones no puede actuar, ¿viste? Eso es un prejuicio bastante grande, no queremos actuar. Bueno, un imitador también es un actuar. Pasa que hay imitadores malos, muy malos, buenos y muy buenos. O sea, y hay gente que puede actuar y hay gente que no puede actuar. O sea, me hubiese gustado una oportunidad, por lo menos un casting. De todas maneras, así como te digo esto, te digo que no sé si hubiese estado preparado para hacerlo yo. Ajá, mirá, qué autocrítica. Sí, 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 no sé si hubiese estado preparado para hacerlo. Tenía que haber preparado mucho más. Yo realmente me interpreto en el escenario, soy actor, pero al no haber hecho nunca tele, quizás no... Está muy bien lo que hacen los chicos, así que no... Sí, nosotros como público decimos que vos, pero la rompías lejos, lejos. Eso lo decimos nosotros. Muchas gracias. No hace falta que lo diga vos, pero de verdad, de verdad, la rompías lejos. Y no sé si los tres, pero a lo mejor el del medio, hubiera sido mucho mejor de lo que está pasando. ¿Sabés que a mí me gusta? Me está gustando lo que hace Marco Antón. Me gusta mucho. Quizás los musicales lo veo un poco incómodo. Ah, exactamente. Eso estábamos recién diciendo. Sí, lo veo incómodo. Sí, tal cual. Aparte, nada, también hay una mala elección de los temas, porque son las versiones que él grabó, Sandro grabó en los años 70, incluso, miento, en los 60, a fines de los 60. Ajá. Y queda medio raro con la imagen que quieren mostrar. O sea, no... A ver, contá esto, porque uno que lo sigue, que sigue la trayectoria y la historia de Sandro, por ahí dice, la estoy pifiando, soy yo que la estoy escuchando con una voz de los años 70 y lo están poniendo... No, en verdad, ahí hay un desfasaje que a mi gusto es lo que le saca el realismo por ahí a la serie, ¿no? Ajá. O sea, por ejemplo, en el capítulo de ayer arranca con un videoclip de una muchacha de una guitarra. Sí. Esa versión es la versión del año 67 o 68, no recuerdo bien. Y está mostrando, supuestamente, año 85, 86, Anderle Muñoz en el 88. O sea, que está mostrando una década del 80 ya entrada. Y la verdad, a mí no me coincide con lo que estoy viendo la música, ¿viste? Es lo único que yo puedo decir, la piciaron. Después, todo lo demás... Es más, hasta te digo, hay momentos donde está Sandro que sale en su casa o está discutiendo con Anderle o no sé yo. Y hay ropa que yo la vi en fotos de Sandro Casual. O sea, hay un laburo muy bien hecho. Claro. O sea, Sandro usó ese tipo de ropa. O sea, está muy bien. Sí, sí, sí. Te digo que la actuación de Marco Antonio está... Yo le creo todo. Está muy bien. Me gusta. Ahora, como te voy a repetir, los musicales me parece que ahí no está bueno eso. Y entonces, ¿es eso lo que nos hace ruido como público? Puede ser. Puede ser. Sobre todo esta cosa de desfasar años. Hay versiones más nuevas de esos temas. Tendrían que usar las versiones. ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, la primera etapa la verdad que fue excelente. Estábamos todos maravillados. Y es en esta etapa en la que vemos que hay algo que nos está haciendo ruido y que no sabemos si es el director, el productor, la ambientación. La ambientación sigue siendo muy buena, lo que vos decís. Así que debe ser esto de la música desfasada. Debe ser ahí que está bien. Para mí es eso. Igual nada. No me gusta sentarme a criticar. No, no, está bien. Porque hay un montón de laburo. Hay un montón de gente laburando atrás. Hubo un montón de gente. Sí, sí. Le han puesto mucho amor. Lo sé, de buena fe. Yo sé sentarme a nada. O sea, no me gusta cuando sale el fan y decir, no, porque es el año 85. Pero realmente me parece que hay un choque de concepto ahí. Claro, claro, exacto. Realmente. Por eso me extraña. Pero bueno, nada, lo disfruto. Estoy esperando el capítulo de la noche. Me imagino, como un fan más. Sí, sí, me gusta. La paso muy bien. Machín me parece que es Dios. O sea, la composición que hizo Machín de Oscar Anderle, y sobre todo una escena de ayer, no sé si lo vieron, que está internado y tiene como unas visiones. Maravilloso. Eso es la verdad. Se me puso la piel de gallina. Y agradezco. Maravilloso. Ahora hay que ver ahora cómo resuelven, bueno, está todo el tema de su segunda mujer hoy, de Marielena. Esperemos que sean lo más verídicos posible. Bueno, vamos a ver, estamos todos expectantes, pero estamos más expectantes porque toda la serie la tenés en la tele, en cambio a vos te vamos a tener face to face en Luján. Sí, lo que no me acuerdo me van a matar, no me acuerdo la fecha. Tengo tanto bien la cabeza que no me acuerdo la fecha que voy a estar. Me parece que es el... ¿Tres? O trece. Puede ser, puede ser. Sabés que me van a matar, pero no. Leo te va a agarrar. Ahora lo chequeamos con Leo en todo caso para que nos diga bien las fechas. En Luján. Bueno, la verdad, me agarran así como que tengo... ¿Qué vas...? Son nueve fechas. Sí, está bien. ¿Qué vas a hacer en Luján? A ver, contanos. Mirá, el espectáculo que yo vengo haciendo hace un tiempo es muy parecido. Primero que voy con sus músicos, trabajo con los músicos de Sandro, con los que lo acompañaron desde el 80 en adelante. O sea que eso está bueno porque da una cuota musical impresionante. Y segundo que el espectáculo pasó por dos etapas de Sandro, justamente. Una etapa que es fines de los 70, que es un poco lo que estamos viendo ahora en la tele. Y después ya me voy, en la segunda parte del show, me voy hacia los últimos Gran Rex. A la bata roja. Derecho a la bata roja. Derecho a la bata allá, al Smoking cruzado. Claro, claro. Y esa cosa del Gran Rex, de esa cosa más tipo Asnabur, ¿viste? Claro. El Sandro que vemos en Crónica. Exactamente. Exactamente, el Sandro que vemos en Crónica. Fernando, ¿vas creciendo vos? ¿Seguís observándolo en cada una de las presentaciones? Sí, sí, sí. ¿Cuántos años hace que haces Sandro vos? ¿Cómo, cómo? ¿Cuántos años hace que te dedicas a Sandro? Y mirá, yo empecé a trabajar de esto. Yo he ido a trabajar cuando cobro mi primer sueldo, ¿no? Por hacer el año 2003. Son 15 años, me cumplo ya, haciendo Sandro. Es mucho tiempo. Y sí, mirá, sin ir más lejos, ayer, por ejemplo, tuve una reunión con un amigo y tenía como 20 cuadras hasta acá, se las caminé, y me venía escuchando Sandro. Me venía escuchando algunas canciones que tengo ganas de reforzar. Porque, a ver, más allá de que en el espectáculo de Fátima estoy haciendo otros personajes, justamente no hago Sandro. Claro. Hay cosas a veces que se van o entran cosas mías, ¿viste? Entonces trato de ajustar lo más posible el personaje y la parte vocal, sobre todo, ¿no? Yo quiero que el público esté sentado ahí y que diga, loco, acá está Cantando Sandro. Sí. Eso es lo que trato de hacer. Sí, y lo lográs, ¿eh? Bueno, gracias. Vamos a ver ahora si perdiste... ¿Un minuto que te doy la fecha? Acá la tengo, ¿la querés? Ah, perfecto, sí. Nosotros te la pasamos a vos, si querés. Muy bien. En el Teatro Morón, el 6 de abril. En el Teatro Italia, esto es en Lobos. Sí. Esto va a ser el 7 de abril. Perfecto. Acá en Luján, el viernes 13 de abril, en el Teatro Municipal de Luján, que te tenemos acá cerquita. Es hermoso. Sí, precioso. Es hermoso, es hermoso. Sí, tú hace unos años es hermoso. Sí, tal cual. El 13, entonces. El 13 de abril, en Luján, en el Teatro Municipal, tengo el número de teléfono, 023-23-4274, para todos los que quieran ir. Si no, se comunican a la radio y nosotros les decimos dónde va a estar, Fernando. El 20 seguís en San Justo, el 22 de abril vas a estar en San Isidro, el 27 en Lomas y el 28 de vuelta cerquita, en San Miguel. San Miguel, perfecto. Así que el que se la perdió el 13, el 28. El 21, que no está en ese flyer, que es en el Gran Rivadavia. Ah, mirá, qué bueno. Sí, es esta... Bueno, en realidad son todas las fechas lindas, obviamente. Claro, sí, más vale. Pero siempre preguntan el capital y capital... Capital, claro. Bueno, entonces, Fernando, preparado para esta... Después te vamos a hacer el examen, obviamente. Vamos, lo miramos y después te tenemos a ver el paso, ¿no? O de vez, la devolución. Estoy muy contento y te digo que estamos preparando algunas cositas, algunas canciones que no he hecho todavía o que hace mucho que no hago. Y bueno, por supuesto, los clásicos no pueden faltar, pero estamos con muchas ganas de hacerlo, pero sobre todo porque quiero ver ahora cómo es el contacto nuevo con el público post la serie, ¿no? Claro, claro, claro. Siempre en el espectáculo cuento algunas historias, cuento cómo nacieron algunas canciones o cómo fue el momento. Y ahora ya el público ya lo conoce porque lo ha visto en la serie, entonces me parece que está bueno eso. Qué bueno, Fernando, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por este ratito, sabemos que estás laburando. Y el 13 de abril te vemos en Luján. Dale, gracias, chicas. Un beso grande. Gracias, gracias. Hasta luego. Fernando San Martín. ¿Lo tenés por ahí, José, Fernando San Martín, en alguna de las presentaciones? Va a estar entonces el 13 de abril, el viernes 13 de abril, en Luján, acá cerquita. Es un teatro muy lindo, muy bonito el de Luján. Hermoso. Trinidad Guevara creo que se llama el teatro. Sí, sí, chiquito, precioso, con una acústica muy, exacto, muy cálido, muy buena la acústica. Así que Fernando San Martín va a estar haciendo Sandro, un verdadero homenaje a Sandro, con Fernando San Martín, con los músicos originales. Como le contábamos recién, él va con el equipo que era de Sandro, eran todos los músicos de Sandro y lo acompañan a él desde siempre. Bueno, vuelve a ser Sandro, Fernando San Martín, que hace mucho tiempo que no lo hacía, vuelve a ser Sandro y lo va a hacer aquí en Luján. Aquí no más, en el Teatro Municipal de Luján, ya están las entradas a la venta, así que fíjense una vueltita porque vale la pena. El tiempo y el destino me han golpeado sin cesar más. Yo sigo delante sin dejarme doblar.